Bueno chavales, vamos a probar este juego que me ha recomendado Manolo en Twitter Sabes que me podéis recomendar cualquier juego en los comentarios, por Twitter o lo que sea Así que nada, es un juego de fútbol, así que vamos a probarlo a ver que tal Hola campeón, tengo un montón de clubes que quieren contratarte como entrenador En primer lugar, escoge la liga en la que quieres entrenar En España, realmente vamos a entrenar en España Vale, vamos a elegir el equipo, como veis no tiene en plan comprado los equipos Y vamos a entrenar al... vamos a entrenar al balance del club de fútbol, vale, ahí está Entrenador declara, excelente elección de club, están ofreciendo un contrato hasta final de la temporada Vamos a llamarnos... Gery Oak Es como veis en mi canal principal donde subo Clash of Clans, que siempre lo tenéis en los comentarios O sea, en la descripción Jugadores claves, Garay, Condogbia, Gaya, Duendes, Zafa Y en esos fijos, 1.200.000, comienzo día de temporada 4, duración de contrato, una temporada Firma el contrato, ahí está Club ocupado, lo sentimos, este equipo ya tiene un entrenador ¿Cómo? O sea, no puedo elegirlo porque... O será por el... por el nombre Voy a ponerme... Me lo contrato Tengo que dejarme, ¿no? Yo creo que sí, ahí está, vale, ya está, Valencia Vamos a ver Esta es la pantalla de inicio Solo te voy a enseñar dos ayudas importantes Vamos Este temporizador indica cuál es el próximo partido Haz clic aquí para abrir tu lista con cosas que hacer Aquí vienen todas las cosas importantes que quieren que tienes que hacer Para ahí viene todo Tutorial, casi has terminado Vamos con el tutorial En la hora del abono Ahora puedes reclamar tu bono para comenzar rápidamente tu carrera Reclamar bonos, 50 monedas No sé para qué servirán ahora mismo esas monedas, la verdad Y ya está Vale, aquí podemos comprar monedas y todo esto Por lo típico de cualquier juego Vale, partido siguiente Contra el Atlético de Bilbao Amistosos Prueba con tus jugadores Calentamientos Vamos a ver qué tenemos que hacer por aquí Equipo, alineación, táctica Vamos a ver nuestro equipo Saludo a tu equipo Esto es un resumen de todos tus jugadores Tus estadísticas y su estado La calidad de tus jugadores están compuestas por calidad Calidades atacantes, defensivas y generales La calidad subrayada es la más importante de esa posición También hay barras del físico y la moral Físico y la moral tienen un gran impacto en el rendimiento de los jugadores durante los partidos También puedes añadir jugadores en la lista de transferibles Aquí, abre el perfil del jugador y ponle precio Vale, tenemos aguedes Aquí están los precios, el valor de cada uno Todos los centrocampistas Defensas Y porteros Vale, pues no sé si podemos alinear aquí a nuestro equipo Aquí podemos alinearlos Vale, aquí me explicará que tenemos que alinear nuestro equipo Así que eso no tiene mucho más Vale, delantero Vamos a poner también a Rodrigo Claramente vamos a poner a Rodrigo, gente Vamos a Rodrigo Pereira Machmoqui, Condogbia, Soler, Montoya, Garay, Lato, Gabriel Paulista No está mal la defensa La defensa no está nada mal Neto Solo que en vez de Pereira Podríamos poner a Parejo Porque Parejo no está jugando ¿Cómo que no juega Parejo? Vale, Soler lo voy a quitar Voy a meter a Parejo Voy a meter a Parejo Aunque aquí metería más a Condogbia Aquí metería a Condogbia Aquí metería a Parejo Por la banda Vamos a meter a Soler Y a Mandzukic De momento yo creo que lo voy a quitar Y vamos a meter a Pereira Vale, tenemos a Garay Aquí en la banda A Garay realmente Montoya lo hizo muy bien el otro día Así que Montoya está bien por esa banda Vale, así está bien Vale, si lo doy aquí, ¿qué pasa? Delanteros, Ibáñez, Mira Vale, aquí te vale los suplentes y tal Tiene mucho más La alineación que podemos cambiarla El estado físico de los jugadores Los goles Las estadísticas Vale, vaya hasta Parece ser que se guarda solo Así que perfecto Vale, mola bastante Mola bastante el juego Así que en las tácticas Diseña la estática de tu equipo El estilo de juego es lo más importante de las estáticas Tu estilo de juego tiene que coincidir con la formación Usa las estáticas para darle instrucciones a cada jugador Ponles marcas para enfrentar a los delanteros de tu rival Decide si tus defensas deben usar el fuera del juego Determina la dureza de las entradas Con lo estricto que es el hábito del próximo partido Presión, estilo y velocidad del juego Puede ayudarte a definir la verdadera De tus tácticas Usa los consejos de los expertos Durante la experiencia del juego Para mejorar tus tácticas Ok Disparar de repente ¿Qué más hay? Disparar de repente Contraataque Por las bandas Juego de pases Y bagones largos Yo creo que voy a jugar Por las bandas De momento voy a jugar por las bandas Que me mola Vale Fuera de juego Marcado Marcado al contrario O marcado por zona Yo creo que al contrario Me mola más Fuera de juego No No vamos a jugar fuera de juego Agresivo Normal Con cuidado Brusco Agresivo Se juega normal No me gusta ser agresivo Presionado O sea Presionado bastante Cerrando los espacios Ofensivo También bastante Velocidad Subir poco a poco No Tener la posesión Vale Así está bien Así yo creo que está bastante bien Vamos a ver las notificaciones Entrenamiento Vacante Pon tus entrenadores A trabajar Vale Aquí básicamente Nos explicará Entrenadores de ataques Seleccionan al jugador Seleccionan al jugador Seleccionan al entrenador De centrocampistas Vale Vamos a El entrenador de ataques Vamos a Entrenar a Mina Vamos a entrenar a Mina Que yo creo que tiene que entrenarse mejor Entrenar inmediatamente Vale Tarda bastante Entrenador de centrocampistas Vamos a entrenar a Mandzuki Ya que no ha jugado Podríamos entrenarlo Así que vamos a entrenar a Mandzuki Y ya está Vale Entrenador de defensas Vamos a entrenar a Murillo Que es un muy buen defensa Y entrenadores de porteros Pues nada Que no ha jugado Domenech Ok Vamos a seguir más Si necesitan especialistas Apunta Tus especialistas Pueden marcar la diferencia Vale El capitán El capitán Va a ser parejo El capitán es parejo Sin duda Penaltis Los penaltis Los debería tirar parejo También la verdad Así que yo creo que Lo voy a tirar parejo Ahí está Parejo Faltas También parejo O sea Esto Todo parejo Vale Solaciones de Lanzadores de corners También parejo Así que Es que sé que más calidad tiene Así que no me voy a Enrollar Tienes patrocinadores Esperando Vale Vamos a ver los patrocinadores Elegí el patrocinador De posición de esto Ya Nintendo Que guapo Vale 200.000 Esto nos dan 189.000 Y esto 214.000 Vale Y esto es de los animales 214.000 Y no hay más por aquí Vale No Vamos a coger el de los animales Aquí nos da el más pasta posible Vale La posición de este 200.000 Vale Son los mismos Son los mismos Pero nos quitan Vale aquí se mete PS4 Pero bueno Nintendo es el que más nos paga Así que metemos Nintendo Vale En el oeste A ver si se mete otro Vale Este nos da poquito Yo creo que el que más nos da Es este de aquí Así que nos metemos este Y el siguiente va a ser la PS4 Lo más posible Porque si no es que este nos dé Mucho más Va a ser que nos da más Acuerdo básico de patrocinadores Así que nos metemos a estos Y ya estarían los patrocinadores hechos Que nos va a dar pasta Basta Ampliación disponible Tu estadio está listo para ser ampliado Me está ya está O sea Sí que ten los derechos de muchas cosas Pero no de todas Vale Capacidad Comienzo de ampliación Un millón Terreno del juego Comienzo de ampliación 956.000 Comienzo de ampliación De entrenamiento Vamos a utilizar La afición Por tenerlos contentos Vamos a Vamos a Bueno Eso podemos Van a caer 17 horas Que locura Vale Esto del tiempo No sé que es Bueno Siguiente Entrenador ofensivo A ver Eso es todo lo que estamos haciendo Así que El juego mola bastante Tiene muchas cosas que hacer Especialistas Ahí que vamos a Vale Aquí están Todos nuestros especialistas Entrenamiento Aquí están Todos los que estamos Entrenando Alienación Amigos Aquí me podéis agregar Lo más posible Así que No sé cómo se hará Pero podéis agregarme Vale Si me buscáis Como me llamo Como habéis visto antes Me buscáis por aquí Usad búsqueda Y me podéis agregar Vale Así que nada Yo creo que Vamos a ir al inicio Y lista de transferibles Aquí tenemos lista de transferibles Que no está nada mal Pillar algún delantero ¿Este quién es? Bernacci Delantero Ahí está 5 Con 3 millones Vale ¿Y cuesta? ¿Cuánto cuesta? Progresión Físico Vale Vale Cuesta un montón O sea Cuesta Cuesta pero bien O sea No tenemos muchos millones Así que yo creo que No vamos a poder fichar a nadie Pero bueno Están los tapazos Negocios Traspasos Lo que sí que podemos hacer Es irnos a nuestro equipo Irnos a nuestro equipo Y por ejemplo Centrocampista Aquí tenemos Los delanteros Y por ejemplo Este tío Añada lista de transferibles Que le joda A tomar por culo Precio Vamos a poner 2 milloncitos Para ver qué pasa Vale Centrocampista Si hay alguno más No tengo mucho Y defensas Así que tenemos bastante Tenemos a Bezo Que Bezo yo creo que lo vamos a tirar Lo vamos a tirar a Bezo Cuánto cuesta un millón Añade a transferibles Y le vamos a poner 2 millones Un millón 100 mil Vale Vamos a la casa otra vez Que aquí tenemos más cosas Dirección Satisfrado Objetivo 6 La dirección está mirando Trajes y fumandotos Puros rápidos Enseguida Vale Esto No, no Dimitir no Podríamos dimitir aquí Vale Objetivo es quedarse esto O sea que no está todo mal Sala de prensa Guedes con innegable Pedro el experto Sala de prensa ¿Esto qué es? Vale Aquí nos vemos un informe De Guedes con innegable talento Valencia Valencia El Valencia tiene un gran talento En su plantel Gonzalo Manuel Guedes Que deberá mejorar mucho Más bajo la guía Básicamente aquí te hice aquí Un rollo Y la cosa de estas Es que básicamente Tenemos que esperar A jugar el partido Así que no puedes hacer mucho más Este será un vídeo Que voy a subir gente Para que veáis el juego Que está chulo Y ya está Para el momento Vamos quintos Con el Valencia Aquí están Estos no son gente real Serán gente real No lo sé Última conexión Así que gente real Así que juegos online Pero solo somos 6 Así que no sé Cómo ir a esto Si se unirá más gente Si no No lo sé Pero parece ser Que esta gente Ya ha jugado partidos Ahí voy a mirar un segundo Vale No tienen 0 puntos todos Así que yo creo que se acaban de unir Nos iremos uniendo más Imagino O no lo sé Así que os podéis unir también A mi liga si queréis A ver si de alguna forma O lo puedo decir por Twitter O lo que sea Aquí tenemos los clubs Aquí tenemos los clubs Dentro el 19 Vale Imagino que Los que no sean de jugadores Pues serán bots ¿Vale? O sea Es lo que imagino Así que nada gente Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado A mi me ha gustado grabarlo Así que Ya os digo Busca amigos Que aún no jueguen Usen el enlace Puedo jugar con esto Y A ver Que pasa Voy a ponerlo por Twitter ¿Vale? Voy a ponerlo por Twitter Para que Básicamente Os unáis Y Si ya sabéis En mi Twitter Gerioac98 Os pasáis por ahí Que lo tenéis abajo en la descripción Si no lo buscáis Gerioac98 Con el arroba al principio Y os unéis aquí a mi equipo O amigos O lo que sea Así que nada gente Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Y gracias Manolo Por decirme el juego Que mola bastante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!